Hola a todos, aquí me tenéis trabajando a tope en Naturlandia para la carrera de Portugal de aquí dos semanas y con muchas ganas de intentar conseguir otro título, luchar a tope, si no pues ir en Portugal en Teo en la última carrera y con la motivación al 100%